Por fin llegaste. Se me complicó el trabajo. ¿Está la comida lista? No, se me complicó la comida también. ¿Cuál es el menú de hoy? En la mañana ya rompiste su plato. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes bien que no tenemos dinero para comprar platos nuevos? Por todos estos años se ha venido gritando a mi hijo por sus malas notas. Nunca me sentí orgulloso de él. He tenido que mentir a mis amigos por las notas malas que tenía en la escuela. A veces he llegado a pensar que tenía problemas mentales. Y ahora que me dan mis notas de inglés en las clases de speaking, tengo una C. Caramba, ¿esa es la razón que rompías mis platos? Pues la próxima vez agarra un martillo y rompe tus herramientas. Ven, levántate. Vamos, siéntate. Y te voy a servir tu comida, Mr. C. Yo estaba seguro que iba a agarrar una A. Bueno, te equivocaste. Seriamente, mi amor. Yo estaba seguro de eso. Bueno, la próxima vez lo harás mejor y practicarás mejor tu inglés. No habrá una próxima vez. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué, no hay carne? No te olvides que te ha sacado una C. Cuando comenzaron las clases, yo pensé que estaba listo. Que podía hacerlo. Cuando comenzaron el primer día de clase, había tantos estudiantes que poco a poco se fueron desapareciendo. Pues por huevones. Ellos tuvieron miedo de fallar y aún sin tratar. Como te dije, por huevones. Pero yo no me casé con huevón. Pero traté y luego fallé. Pero tienes una C. Y eso es pasar. Tienes 48 años ahora. Ya no eres el chiquillo de antes que estabas en el Perú con el cabello largo. No vas a ser perfecto por primera vez. La próxima vez lo harás mejor. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Quién eres tú? No entiendo qué quiere decir con eso. Eres un Guzmán. Recuerda, no pasaste la puerta grande desde Perú. Saliste de las arenas movedizas. Las balas te pasaron por la cabeza. Dejaste a tus amigos. Dejaste a tu familia. Y lo importante era cruzar y llegar vivo a este país. Yo sé mi historia. Siempre quise más. Y eso me dio fuerza en mis momentos más difíciles. Salí de mi país a los 18 años. Luego dejé Argentina. Cuando ya no me satisfacía más. Dejé a mi jefe para crear mi propia compañía. Después de 30 años de lucha, el doctor dice que tienes que parar. Tú puedes lograrlo. Y tienes que seguir para adelante. Tienes que seguir la escuela. Y fallé. Ninguno de mis amigos ni la gente del pueblo nos hablan de las escuelas en América. Todo el tiempo dicen, vamos a ganar mucho dinero, pero usando la fuerza, usando las manos. Con mucho trabajo. Ey, allí tienes un chance de contar una historia diferente. Y con esa historia se puede hacer mucho dinero usando tu cabeza. Y mucho nos vamos a beneficiar. Yo creo en ti. Tú puedes. Si no, no hubieses estado tantos años juntos. Luchando en este país y yo con mi desempleo del banco. ¿Sabes? Que quien se va a beneficiar más de esto es mi hijo. Porque le hará bien. Tenías razón, no me he esforzado. No sería un perfecto estudiante de la noche a la mañana. Tomará su tiempo. Pero contaré mi historia para que los latinos que llegan ahora puedan tener una idea de hacer un futuro mejor en este país. Así se habla. ¿Realmente qué pasó con la carne? Bueno, el doctor dijo que tienes que bajar tu colesterol. No, no te ases. No. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.